Bueno, seguimos con este tema. Estamos hablando del paráclito y estamos hablando que el Señor le decía en la última cena que iban a recibir el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo les iba a enseñar todo lo que le había dicho, mejor dicho, le iba a enseñar todo, cosas que él todavía no había dicho, pero les iba a enseñar, los iba a iluminar y les iba a recordar todo lo que él les dijo. Es decir, todo lo que le dijo a sus discípulos. En definitiva, es que ese recordar del Espíritu Santo es lo que hace que estos apóstoles y que los apóstoles, no solo de los doce, sino también los otros, puedan transmitir lo que él nos dijo a través de los evangelios. Acordémonos que de los evangelios dos son apóstoles y los otros dos no. Los otros dos son Marcos y Lucas, que son discípulos de los apóstoles, pero que son de la generación apostólica. Ahora, ¿qué significa paráclito? Había dicho que paráclito viene del griego paráclitos y eso significa que es el llamado junto a uno, llamado junto a uno. Eso mismo significa abogado, es advocatus, advocatus, abogado, el que está llamado junto a uno, el que está junto a uno. ¿Quién es? Es el defensor. Es aquel que nos asiste. Está junto a ti, ¿no? Ha sido llamado junto a ti. ¿Para qué? Para asistirte. Por eso es abogado, es el que aboga por tu causa, es el que te defiende, es eso. Y de ahí también viene que por eso nos consuela, y por eso dice otro nombre, que también se lo reconoce como Consolador, Espíritu Consolador o paráclito. San Pablo le da diferentes nombres al Espíritu Santo de acuerdo al contexto de lo que escribía. Y así lo llama, por ejemplo, Espíritu de la promesa, como también habíamos visto en Romanos 8, Espíritu de adopción. Y también lo llama Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios. San Pedro, en su primera carta, se refiere al Espíritu Santo como Espíritu de gloria. Hemos dado antes otros nombres también simbólicos al pasar, creo que fue en el primer audio. Bueno, veámoslo más en concreto. El agua. El agua, el simbolismo del agua, es significativo de la acción del Espíritu en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Cuando se dice eficaz, dice que hace lo que está significando, lo está haciendo, de hecho. Porque hay un nuevo nacimiento, se nace como Hijo de Dios, se nace a la gracia. De mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina, a la vida sobrenatural, se nos da en el Espíritu Santo. Es también, personalmente, el agua viva que brota de Cristo crucificado. Ese también es simbolismo del agua. De su costado brota agua viva. Lo dice en Juan 19. 34 también la primera carta de San Juan, capítulo 5. ¿Cómo surge? ¿Cómo de su manantial brota ese espíritu de Cristo crucificado, de ese corazón abierto? Y que a nosotros brota también, nos hace surgente, nos hace fuente para la vida eterna. La otra es la unción. Esto es otro simbolismo de la unción con el óleo. El óleo es también significativo del Espíritu Santo. Hasta el punto que se ha convertido en un sinónimo. A veces se habla de unción. Los hermanos protestantes, los separados, bueno, los protestantes, hablan mucho de unción. Es un término que usan mucho. Están ungidos, la unción, recibieron unción. Y nosotros también hablamos, al menos, pero hablamos de unción. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, esa unción. El santo crisma. Y que, llamada justamente a las iglesias de oriente, lo llaman crismación por eso, a la confirmación. Pero, para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, que es la de Jesús. Cristo es el Mesías en hebreo, significa, lo hemos dicho, el ungido. Es el ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza, hubo ungidos del Señor. Y de forma eminente, el rey David fue el gran ungido del Señor. Y también los profetas lo dijimos, ¿no? Pero es Jesús, es el ungido de Dios, de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo, un ungido por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. Impulsa también a Simeón a ir al templo. Es el Espíritu que lo lleva al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno, del Espíritu. Y todo esto son pasajes de la Escritura, ¿eh? Y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones. Es decir, el poder del Espíritu emana, cuando Él hace las curaciones, los milagros, en sus acciones salvíficas, es el Espíritu que está orando. Y es el, en fin, es Él quien resucita a Jesús de entre los muertos. Siempre está ahí, es el Espíritu. Por tanto, constituido plenamente Cristo resucitado en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los que están santificados por ese Espíritu digamos, los santos en una excepción muy amplia, ¿no? Constituyen en su unión con la humanidad del Hijo de Dios ese hombre perfecto. Ese hombre, como dice San Pablo en el Cácero de los Efesios, que realiza la plenitud de Cristo. Es decir, lo que se llama el Cristo total. Esa es la expresión de San Agustino, del Cristo total. Es decir, somos todos los que estamos ungidos por el bautismo en el Espíritu Santo, viviendo en Cristo, unidos a Cristo, unidos a la cabeza, que formamos el Cristo total. Es el cuerpo místico, dicho de otra forma también, con su cabeza que es Cristo. Luego, el fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de esos actos del Espíritu Santo. Es el fuego, es la energía. Por ejemplo, el profeta Elías, que surgió, dice, como el fuego, dice, creo que es el Siracide, sí, dice, Elías surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha. Es otra imagen, ¿no? Ese fuego del Espíritu, ese fuego que arde en uno. Y dice, con su oración, atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo. Es cuando desafían, recordáis, a los 400, 450 falsos profetas, los de Val, los del demonio, en definitiva, ¿no? Y también, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca, ¿no? Juan Bautista, Juan el Bautista, que precede al Señor y lo dice, dice la Escritura, dice San Lucas, en el primer capítulo, dice que lo precede al Señor, es el precursor, con el Espíritu y el poder de Elías. Y anuncia al Bautista, a Cristo, como el que bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Ese Espíritu, del cual Jesús dirá, he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviese encendido. Siempre son figuras del Espíritu Santo. Y también, cuando en forma de lenguas, como de fuego, dice como de fuego, se posa el Espíritu Santo sobre los discípulos, esa mañana de Pentecostés, y lo llena de él. La tradición espiritual va a conservar este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. Uno de los más expresivos. Es que, es muy gráfico realmente. Y, por ejemplo, incluso cuando dice en la primera carta a los tesanolicenses, exhorta a aquellos cristianos, le dice no extingáis el Espíritu, extinguir. Extinguir es extinguir el fuego, no apaguéis el Espíritu. Después está otra figura también, la nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías, las teofanías son las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento, a la nube, una vez es oscura, otra vez es luminosa, revela al Dios vivo, al Dios Salvador, tendiendo así un velo sobre esa trascendencia de su gloria. Es decir, no muestra. La nube lo que hace es tapar la gloria de Dios, es ocultarla. Por eso la nube también es un signo, un símbolo de la Eucaristía. No vemos el velo eucarístico, el pan eucarístico, está tapando la gloria. También lo vemos en Moisés, por ejemplo, en la montaña del Sinaí, o en la tienda del encuentro, cuando apareció esa columna de nube, esa nube, en columna, o en el Sinaí. También durante toda la marcha del desierto se acompaña la nube. O con Salomón, cuando hace la dedicación del templo, se llena de una nube el templo, y dicen la gloria de Dios, Shekinah, pero no se ve, lo que pasa es que está tapando la nube de la gloria, porque no se puede estar vivo y ver la gloria de Dios, ese es el tema. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Es Él el que desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra el Espíritu, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. Y en la montaña de la transfiguración es el Espíritu Santo que vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés, a Elías, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y suyó una voz desde la nube que decía este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y finalmente es la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión y la que lo revelará como hijo del hombre en su gloria el día de la parucía cuando venga. Alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado.